¡Hey! ¿Cómo estás? ¡Hiritis y señoritas de la legión! Y a todos este fan, te has metido una vez aquí con el perro ¿Dónde estás? ¡A los años que te dejas ver! ¡Aee! ¡A los años! ¿Cómo estás, animal? ¡Bienvenidos ya a este super mega hiper mapa! Donde vamos a hacer algo súper divertido Y algo súper genial ¿Te has caído? ¡Uy! ¡Uy! Yo también ¡Cuidado! Yo me he caído yo ¿También? Sí, también me he caído ¡Qué bien! ¡Somos iguales idiotas! ¡Eee! ¡Somos idiotas! Bueno, Mike, sea bienvenido a este maravilloso mapa Este es un mapa donde vamos a explotar el planeta Tierra Mike, ¿sabes por qué? Porque si mi raza se extinguió, también pienso extinguir la tuya ¡Oye, oye, oye! ¿Qué? La mía sobrevivirá ¿Sabes que los perros han ido al espacio? ¡La mía sobrevivirá! Ya, los perros han ido al espacio, pero ¿cuántos perros han vuelto? ¡La mía sobrevivirá! Si no volvemos es porque no queremos Esperen un momento, hay alguien que quiere decirles algo Hola, soy Evelyn, soy miembro de la edición VIP nivel 2 Y estás viendo un vídeo de Raptor Gamer ¡Ja, ja! Bueno chicos, lo que vamos a hacer es un mapa bastante divertido Donde se nos van a presentar bastantes ubicaciones del planeta Tierra Y la tenemos que ir explotando con TNT Son 5 niveles y cada uno tenemos la TNT necesaria para tratar de explotarlo, ¿verdad? Vamos a comenzar con el nivel número uno El castillo de arena ¿Cuánto te han dado? Ah, lo tenemos por duplicado Entonces podemos hacerlo difícil, ¿eh? Acaba de acordarme eso Vale, pero para poner el ejemplo pongámoslos con corita con eso ¿Qué te parece? ¿Cuánto te han dado? 26 Vale, ah, a mí 22 No, entonces no lo han repartido Entonces está bien, está bien ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, sí, está bien Vale Piensa que este es el nivel más fácil Este es el nivel más fácil Claro Vale, me gusta como piensas Entonces hay que colocar la TNT en ese aire para que todo explote Todo, 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 todo Eh, no es tan fácil, eh Yo ya lo he liado No, creo que... Uy, uy, yo me quedé sin TNT Claro, por eso me quedan 4 Claro, pongo aquí y por aquí Así, así, así ¿Tú crees que explota lo de dentro? Yo creo que lo de dentro no llega a la explosión, eh? Yo creo que sí llega, eh Eh, aquí pongo una de estas A ver, separalas Todas las que estén juntas Sí, sí, hay que separarlas Hay que separarlas Hay que separarlas, me gusta, me gusta como piensas Hombre, yo es que pienso muy bien No, que eres tonto Vale, eh, yo creo que lo tengo bien, eh ¿Cómo vas tú? No, 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 no Yo creo que lo tengo bien He estado quitando bloquecitos Vale Voy por aquí Estas en las claridades Vas a dar gracias a mí Quiero explotar todo lo que sea la tierra Quiero que no existan más personas No quiero personas como los dinosaurios No tanta violencia Yo no tengo nada Yo tampoco tengo TNT ¿Lo explotamos ya? Venga, va, dale, dale, dale Explota, explota Tú, tú, tú No sé, tú, tú hazlo ¿Yo? Mira, esto de aquí de la esquina Un segundo, un segundo Aquí Ahí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Eso no va a cambiar Espera, pues esto se ha cambiado Vamos a mover esto aquí, ¿no? Que tontería fue la junta Ya, ya, ya Ahí, ahí, vale Tres Dos Uno No Ya digo que no, eh Es muy mal Así, sí, 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 sí ¡No! No 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 Es en serio Solo nos faltó eso Se nos había quedado Vale, voy a agarrar esto de aquí Era algo de dentro Era de aquí Mira, si nos vemos Esta de aquí Aquí abajo Ahora sí, ahora sí Minecraft, ahora sí, Miguel Dale tú, dale tú, yo no puedo aportar más fracasos ¡Vamos, boy! ¡Pero a la extinción del planeta! ¡Que explote todo! ¡Que arda Troya! ¡Lo mismo! ¡Lo mismo! Si no puedes explotar esto ¿Cómo vas a explotar la tierra? No sé por qué no explotes todo aquí ¿Qué es lo que se queda, tío? Esto de aquí abajo No, no, a ver, a ver, yo creo que es el que... No, no sé ¿Es eso? Esto no es porque está a la altura del suelo Está hoy debajo de esto A ver ¿Se para alguna TNT más y moverás por ahí? Yo qué sé Yo creo que ya, eh Yo creo... A ver, dale Otra vez ¡Aislamos! Oye, si hemos empezado siempre lo entendiendo de ese ¿Nunca ha funcionado? No sé, hay que empezar por otra No, yo creo que sí, yo creo que sí Esta vez ya ¡Ya! ¡Sí! ¡Eso era! Vamos a cambiar una TNT Dios, lo que nos ha costado Y estamos en nivel normal Pero es que estamos aprendiendo Estamos aprendiendo Vale, vale Significa que la montañita pequeña va a ser el siguiente nivel Tengo... Ahí lo tenemos 44 ¿Cuánto tienes tú? Eh... 41 No, vamos a hacer lo mismo Revisa a ver si hay algún entrante o algo Porque probablemente sea hueca Aquí está, aquí está hueca, aquí está hueca Ah, mira, mira, mira No, lo he visto yo primero No te hagas el interesante Vale, tengo una técnica, tengo una técnica, tengo una técnica ¿Qué? Llámame loco, pero voy a llenar todo La explosión desde dentro Si lo logramos que desde dentro estalle Y lo de fuera no puede hacer nada ¿Tú crees? Que sí, que soy el arquitecto de emolición de montañas Bueno, yo voy a poniendo un poquito de TNT Ni contarla arriba, eh Yo te digo yo Tú pon toda la que quieras abajo Que yo tengo todavía 32 Y esta 32 la pongo acá arriba Me dejas... Me dejas un poquito de TNT Gracias No te voy a dejar nada ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me la están quitando! Gracias Gracias Que no me las quites Que no te las quito Las estoy recolocando No me has quedado para mí ¿Qué te crees? Vale Estoy colocándole en el perímetro ¡Perímetro! Esto es los pasos para mi dominación mundial Para la conquista de la legión Raptor al mundo ¡Vamos a explotar todos, chicos! ¡Todos vamos a explotarlos! Pero qué ansias imperialistas ¿Qué te crees? Es que siempre he querido explotar este del planeta Para venganza O sea, siempre Siempre has querido de toda la vida Todo el que siga a ratos Todo el mundo lo sabe La otra siempre ha querido explotar el planeta Tierra Sí, sí, sí La gente sabe ¿Qué haces, qué haces, qué haces? Que eso tiene que ir ahí Para que se conecte acá, ¿no? ¡Encedemos! Que es como una... ¡No! Sí Está enviado Que no A ver Mira, 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 mira ¡No! ¡No! ¡Qué bloque más basura! Yo creo... Yo creo que las de dentro son muy clave Porque hacen que... ¡Esta aquí explote! Están explotando por todas partes A ver Vamos ¡Boom! No te rías ¿Quieres... Un... Y... Y todavía se explota la misma No, explotó... Ah, vale, pero ese era el lapito gigante Ahora, ahora que... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¿Ves que le he explotado yo? Que tenía que hacerlo yo Pero, pero, porque yo no iba a la vez y se me corrió la pata Y... ¡Pum! Sí, qué malo, qué tonto Ya hemos hecho los dos primeros niveles Mike, es momento de pasar al siguiente Vamos a explotar la isla, vamos a explotar ¡JAPÓN! ¡Isla misteriosa! ¿Eh? Esto es Japón ¡Hola, hola, hola! Tú, donde sea que lo veas, esto es Japón ¿Eh? Ya te digo yo, tengo 62 bloques ¿JAPÓN? Sí, esto es Japón Tiene un Kraken ¿Qué? ¿Por qué tiene un Kraken? A ver Si pongo la TNT ahí, explota La he liado Sí, 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 ya me di cuenta, me di cuenta Muy bien, muy bien Muy bien Creo que huele a fracaso ¡Eh! Sí ¿Qué? ¿Hay que explotar el suelo también? ¿Qué? No Sí, todo el suelo, por eso no lo vamos a viendo tanto No te creo No te creo Claro, es que... ¿Cómo vas a explotar la tierra si no es capaz de explotar el agua primero, sabes? De una isla Vale, vale, entonces vamos a hacer cosas como estas ¿Qué te parece? Mira, primero de la tierra Encarguémonos del agua y de todo esto Te estoy poniendo a suelo Ahí está, muy bien, muy bien, muy bien Ok, perfecto Hay que ponerlo más separado incluso, ¿no? No creo, porque luego no tiene rango de explosión y nada por decirlo A ver, por aquí ¡Uh! Creí que una se había activado Creí que una se había activado Tío, va a ser muy difícil explotar todo O sea, algo del suelo se va a quedar a la fuerza ¿Qué dices? Nada más Ya te digo yo que no Ok, voy a subir con los bloques que nos habían dado Eso no me ha permitido Eso, para eso el cristal, para eso el cristal Vale, vale Habías estado astuto, mi querido Raptor Amigo mío, ¿sabes cómo me llaman en la escuela? Tonto Exacto, porque nunca me aprendí a las lecciones Pero... Pero eso no es bonito momento de hablar Tú confía en mí Esto es para que me preguntas Que también me llamaban Raptor, el constructor Entonces ya lo tengo Ah... Yo creo Yo creo Que lo vamos a conseguir Tú crees, ¿verdad? Pues lo hacemos Sí ¡Activamos! Si, si lo conseguimos Es una buena señal Que no vas a poder destruir la tierra No, no, no ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ya que nada más! ¡No, gobbz! ¡¿Qué?! ¡Ya si! ¡Ya casi lo teníamos! Ya sé que estuve viendo, estuve viendo lo que pasó y esta de aquí no explotó sin nada, o sea, no explotó siquiera Entonces tengo que poner acá Ah, claro, a ver, es que el problema es que las TNTs cuando están encendidas, si les explota algo al lado, se van volando Sí, 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 ya me di cuenta Hay muchas que explotan fuera del mapa y no hacen nada, a ninguna A ver, a ver ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Que hasta la vez lo conseguíamos! ¡No te llamarán! ¡Listo! Me llaman, no, me llamaban el tonto de clase, pero esta vez me he hecho bien ¿Hemos hecho la isla? Sí, hemos hecho ya la isla, vamos a la cuarta que es la montaña ¡Eh, eh, eh! ¡HOLO! ¡Hay un hueso polar! ¡Qué bonito! La cosa se pone, cuidado, cuidado, no le pegues que tire malas pulgas Lo bueno es de aquí, hay una mina ¡Una mina! Sí, sí, seguro que aquí hay diamantito ¿Cómo va a haber diamantito? ¿Qué dicen? Buena mina, voy a poner esto Igual dentro hay diamantito debajo de todo esto Igual sí Tú vas rodeando como antes, yo me encargo de los interiores Vale, vale, yo primero me voy de cargando De aquí, de justo esta parte ¡Bliu! 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 ¡Vale! ¡Ehhh! ¡Ok! ¡Otro, otro! ¡Ya tengo todo! ¿Eh? ¿Ya tengo todo supercuberto? ¿Vale? ¿Cuál es el otro? ¿Dónde está? Pero osea hay que subir A ver, suba arriba Me toca explotar a mí, que tú has explotado muy mal Ya te le he sentido, tranquilo Ya hemos perdido, ya hemos perdido Hemos ganado, hemos ganado Sí, claro, seguro Ves, ves el derecho Vámonos a la casa Vámonos a la casa A la conquistación mundial Miradme bien a los ojos Estos ojos que estás viendo Estos ojos que estás viendo Es la dominación mundial Vamos a dominar el mundo Voy a explotarlo todo Vamos a dominar Hay que ir a las tres humanas Vamos Yo no quería hacer esto Oye, ¿y la tierra es hueca? Eh, sí, creo que es hueca Hay un núcleo de la tierra Hay un núcleo, ¿qué? ¿Dónde estás? Sí, hay un agujero aquí que te lleva ¿Dónde estás? Me he caído, hijo mío Me estoy subiendo Te lleva a América Entonces en América en México hay otro agujero A ver ¡Lol! Esta bonito, esta hermoso, eh ¡Lolololololol! ¡Sí, era china, era china! Ah, no, está en Washington DC El agujero Bueno chicos, acá vamos ya de saber Que la tierra verdaderamente es plana ¡Que nos han vendido en libros de historia, de geografía, de lo que sea! Como se llama en la materia No, no parece muy plana, eh, si te digo No, hueca, tío, o sea, la tierra es hueca Oye, y si quitamos toda la TNT que has puesto debajo Y dejamos esta que estoy poniendo yo aquí No tiene más sentido No, no, tú confíeme, tú confíeme Yo creo que la TNT de abajo Está muy mal colocada, como siempre digo Siempre te estás metiendo Con mis cosas, que yo creo que es la estrategia Que no, que es la TNT Que es la TNT, siempre tiene que ser la TNT Nos dejamos sin petróleo y sin vodka Y verás como caen todos los rusos Sin vodka, como que sin vodka Yo creo que hay que quitarles El petróleo Ostras, Venezuela, Venezuela se hace mucho petróleo No sé, no sabría decirte La verdad que no tengo muy enterado Pero ahí voy ¿Qué? Estaba aquí o este es el lado de China Explotado, explotado China Me cago en todo ¡Bien! ¡Eran los chinos! Siempre habían sido los chinos en todo momento Los mayores aliados de Rusia ¡Los chinos! ¡Los dije! ¡Yo siempre lo supe! Siempre lo supiste ¡Por fin, Mike! ¡Puedo dar por terminado! Mi estado mundial He exterminado a todos ¡Qué feliz me siento! Y están extintos ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora nada? A crear un nuevo mundo ¿Ahora quiero repoblar la tierra, no? ¿Quieres ayudarme a reprobar la tierra, Mike? ¿A reprobar? No, a repoblar ¡Repoblar! Eso, eso, sí ¿Sí? Sí Me voy a avisar Flex que me ayude Pero Flex ya está en la tierra No Muy bien El tío es muy buena ¿Qué? ¡Nos llevamos sin mundo! ¡Chau, chau! ¿No era que tu mando, que tu mundo era yo? ¡Chau, chau!